Vamos a hablar de lo que todos quieren que hablemos, y es de la jugada del penal, y yo aquí traigo las imágenes para que las podamos ver, amigos, es una jugada que más adelante la vamos a pausar, un penal de Camoy Simpson, ahí lo vemos en cámara lenta. ¿En qué momento toca el jugador de Marte, Camoy Simpson al jugador de Marte? Por favor, que alguien me explique, porque yo con los lentes no lo alcanzo a ver. Ahí, ¿dónde lo toca? No lo toca en ningún momento, pasa de largo. Ahora, esto me molesta bastante, ¿por qué? Porque ya van dos jornadas en lo que nos van haciendo lo mismo. Este penal tiene que ver muchísimo, muchísimo en la influencia del partido, y ya nos influyeron en el gol que hizo Walter Chihuahua ante Santa Tecla. Ojo, ya dos jugadas, ese era el uno a cero para el equipo nuestro, y este era, por el momento, el uno a cero a favor del equipo nuestro, Oscar. ¿Qué pasa con el arbitraje? ¿La tienden contra el once o qué? Muy mal, muy mal, el arbitraje ya nos sacó ya puntos, cuatro puntos nos sacaron ya, porque hubiese sido dos victorias, ¿verdad? Ya nos sacaron cuatro puntos. Lamentable, la verdad, que estos hechos se den, y no solo con el once, fíjate, yo he estado viendo resumen de toda la jornada y ha habido errores arbitrales, garrafales en muchos partidos. Este, creo que la consigna arbitral en general del fútbol salvadoreño está en, de verdad, muy mal, en un mal estado. Creo que hay que hacer algo al respecto, cosas como estas no se pueden dar. Como te decía al principio del programa, creo que el once, si bien no hizo un excelente partido, creo que mereció ganar, porque pues fue efectivo, la que tuvo la metió. Entonces, y que nos los hayan sacado de esta manera, ya en los últimos minutos se me hace un poco injusto, y eso es lo que iba yo. Pero bueno, al final, como te digo, son circunstancias que pueden ocurrir en un partido. Tampoco quiero, sobre todo, echarle toda la culpa al árbitro, porque al final, el martes llegó, es porque nosotros también lo permitimos, cosa que no debería ser así, sobre todo cuando va ganando. Pero bueno, entonces, como te digo, un partido extraño, en muchos sentidos, que se ve condicionado por un error arbitral. Lamentable, la verdad, y no solo hablamos del arbitraje salvadoreño, del arbitraje de acá, sino que vamos a ir al partido a la selecta, en el posible penal que se le hace en la década. Pero bueno, ese ya es otro asunto, ya es otro tema el que se podría tratar en otros espacios. Pero sí lamentable, porque el fútbol está creciendo bastante, tanto en el redondo nacional como internacionalmente. Así que, sí lamentable, yo creo que se tendría que ver bien que la comisión, el presidente del once hablar, porque ya dos veces que el arbitraje te perjudica en un resultado, pues está mal. Como les decía, son cuatro puntos los que se dejan ir, porque ya, bueno, en este caso el partido ha estado por terminar. En el partido ante Salta Tecla no sabemos qué hubiera pasado, porque el gol de Chihuahua es en inicios del segundo tiempo, otras cosas hubieran pasado. Pero sí, en la tabla general, pues nos llega a afectar, acordémonos que también estamos luchando por puestos de CONCACAF. Pero bueno, el arbitraje muy mal y esperemos que en las próximas jornadas sean mucho, mucho mejor.